¡Suscríbete al canal! Una conversación pendiente. Una conversación que se ha dilatado en el tiempo demasiado. Vengo a proponerte algo que creo que puede interesarte. Es más, que sé que va a interesarte. Vengo con una oferta que no vas a poder rechazar. Sé que llevas tiempo echando algo de menos y es lo que vengo a ofrecerte. Vengo a ofrecerte tu identidad, tu personalidad. Pero quiero algo a cambio. Llevo ya mucho tiempo esperando esa oportunidad que merezco. Llevo un año sin ser derrotado en combates individuales. Y toda prueba que me has puesto la he superado. Y creo que eso lo sabes bastante bien. ¿No es cierto? Soy un hombre de palabra. Todo lo que digo lo cumplo. Todo lo que prometo lo cumplo. Y tanto es así que si me das la oportunidad por el título que tanto merezco, esto vuelve a ser tuyo. Piénsalo. ¿Qué tienes que perder? Si pierdo, tendrás la razón. Todo aquello que me has hecho pasar, al final será verdad. No merecía esa oportunidad por el título. Y si gano, al final acabas recuperando tu máscara. Así que, de la manera que yo lo veo, no tienes nada que perder. ¿Aceptas? La única condición. Si pierdes, no vuelves a obtener nunca más una oportunidad por el título absoluto de Riot Wrestling. ¿Sabes? Solo voy a necesitar una oportunidad. Porque llevo preparándome más de un año. ¿Sabes? ¿Saturday? ¿Combates extremos? Ya he ganado a la leyenda del hardcore, que va a ser una montaña. Un placer hacer negocios contigo. Gracias. Gracias. Gracias.